Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. Agode de los canales que pasan por Babilonia, nos sentábamos llorando. Agode de los canales que pasan por Babilonia, nos sentábamos llorando. Agode de los canales que pasan por Babilonia, nos sentábamos llorando. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. ¿Cómo podemos cantar? Es un canto de alegría. Un canto nuestro, Señor, en esta tierra extranjera. Agode de los canales que pasan por Babilonia, nos sentábamos llorando. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. Que se me pegue la lengua, al paladar si te unido. Si de ti no me recuerdo, que se me pierda la voz. Oh, si no fueras tú, Jerusalén, mi mayor alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegraré. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, alegoda me alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría, aleg Fredericio en Dios.